Saludos a todos, las picadoras sirven para desintegrar forraje tanto verde como seco y toda clase de granos. Todos los modelos incluyen dos bocas de alimentación, descarga y ganchos para sujetar los costales o bolsas para recolectar la producción y los desechos. En el chasis cuenta con dos llantas para su fácil transporte y sin mucho esfuerzo. La picadora 2000 se acopla con motor de 6.5 HP, Bricks, Honda o Kohler y el rendimiento es de entre 1500 hasta 2600 kg en seco o 140 a 300 kg en grano. La 3000 se acopla con motor de 9 HP, Honda o con 9.5 Kohler. El rendimiento es de entre 1700 a 2800 en seco y en grano entre 200 a 350 kg. Y la 3500 se acopla motores de 13 HP, marca Honda o 14 caballos en Kohler. Y el rendimiento es de 2000 a 3000 en seco y de 300 a 500 kg en grano. Ahora vamos a condicionar la máquina para hacer una demostración. Cuenta con dos perillas para abrir el sistema, donde verá el rotor que sostiene las cuchillas y los martillos. Cerramos y aseguramos cerrando las perillas. Ahora vamos a colocar la criba para trabajar con forraje en seco. Es de tres cuartos. Quitamos la tapa de la compuerta, observamos las guías y metemos. Posteriormente volvemos a colocar la tapa de la compuerta. Y aseguramos con el tornillo. Una vez ya preparado el motor con aceite y con gasolina, verifique que las bandas no estén tensas por seguridad. Si va a operar la máquina con dos trabajadores, abra las compuertas. En este caso lo vamos a hacer con una. Arrancamos el motor. Y aceleramos poco a poco. Y aceleramos poco a poco. Después vamos pensando poco a poco. Arrancamos el motor. Arrancamos el motor. Ahora vamos a hacer el mismo procedimiento con forraje verde Quitamos la criba de tres cuartos y dejamos la siega Para apagar el equipo, primero destense las bandas Y posteriormente apaga el motor Para elaborar de manera segura, trabaje la máquina en un área despejada Y utilice ropa ajustada sin accesorios colgantes Si el equipo va a ser almacenado durante un largo tiempo Deje la máquina prendida hasta que se agote el combustible Posteriormente retire todos los residuos de aceite del motor Después retire las cribas y limpie todos los residuos Esto evitará que se oxide por posible humedad Guarden un lugar seco y bien ventilado Nos vemos en una próxima entrega Su amigo Tito Mendiola